Entonces ahora vamos a hablar del esquema porque es bastante importante. Veréis que cuando hacemos, cuando importamos, cuando creamos un data frame muchas veces, ya lo veréis más adelante, se puede inferir el esquema. Pero muchas veces habrá que cambiarlo. En este caso no queremos que sea long aquí, vamos a querer que sea un integer. Entonces tendremos que importar algunos paquetes para cambiar el esquema. Lo podemos hacer from by spark.sql y aquí vamos a hacer .types. Y vamos a importar algunos métodos. Struct field, también struct type y vamos a hacer string type y integer type. Entonces vamos a crear nuestro esquema. Esquema igual, vamos a hacer una lista con primero struct field. Y aquí meteremos edad y queremos que sea integer. Y vamos a poner integer type. Y otro parámetro true, que este último parámetro es para ver si el valor puede ser nulo o no. Entonces ya tenemos nuestra primera columna. Y vamos a hacer la segunda. Struct field con nombre string type y true. Aquí me sobra una r. Vale, pues ya tenemos el esquema. Entonces, una vez que tenemos el esquema, tenemos que meter el esquema en struct type. Entonces vamos a poner schema final. Y struct type. Vamos a poner fields igual schema. Y utilizaremos este esquema final cuando importemos nuestro JSON. Entonces vamos a importar el JSON. Entonces vamos a importar el JSON. Df igual spark.read.json. Personas.json. Y aquí vamos a poner otro parámetro que es esquema. ¿Vale? Igual esquema final. Ahora, si vamos a df.print esquema. ¿Vale? Veremos que tenemos un esquema nuevo con la edad integer. ¿Vale? Y el nombre string, que es igual. ¿Vale? Y si queremos ver que se ha importado correctamente, podemos hacer df show. ¿Vale? Y así lo tenemos. ¿Vale? Pero así podemos editar el esquema en Spark SQL. ¿De acuerdo?